Esta comunidad en el Distrito del General se alista para una competencia de 11 kilómetros, para los que les gusta el trail running. La carrera arrancará a las 7.30 de la mañana. La actividad es un trail running ahí en San Blas el día 19 de junio. Es una actividad que consiste en 11 kilómetros para los élites y para la recreativa son de 5 kilómetros. Es 60% montaña y un poquito de, digamos, lo que llama uno pochero y calle El Astre, lo que tiene son como unos 500 metros nada más. Esta competencia tiene como fin obtener fondos para obras en esta comunidad. Estamos ahorita con el proyecto del Salón Comunal, entonces estamos trabajando en conjunto, lo que son los comités, el comité de camino, deportes y asociación de desarrollo. El costo de inscripción es de 10.000 colones en los 11K y 5.000 colones para los 5 kilómetros. Hay una página en Facebook que es el trail running de San Blas, General Viejo Pérez de León, y hay puntos de inscripción también ahí en General Viejo, se pone que ir con Roy, en la pulpería del Cinquito. Se están afinando detalles para contar con la participación del Rey del Chiripó y un competidor extranjero. Juan Ramón Fallas prácticamente es un hecho, pero ya en estos días los confirma, pero prácticamente sí. Y la carrera va a ser internacional, tenemos a un muchacho venezolano que es muy bueno, Ángelo Olivo, que es muy, muy seguro que vaya a estar. Y la premiación, sí, ya podemos confirmar que va a ser el primer lugar, 100.000 colones de premiación en la élite. Para más información se puede comunicar al teléfono 7033-2771. Gracias.